¿Qué es lo que te gusta? 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 Si no quisieras hacerlo, pero, ¿se calmará la ira de Varan hacia Varan? Sigamos viendo nuestro video para más. ¿Qué es lo que te gusta? Si no pudiéramos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para obtener más información. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Si quieres más de nuestro análisis no olvidemos suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. No quiero que suceda el más mínimo daño, dañaré a su familia y sus recuerdos en mi nombre. Lo siento mucho. No puedo aceptar la situación de Varan de esta manera. Extraño mucho el amor y el afecto de Varan. ¿Cómo puede ser posible? ¿Acepto a Varan? Estoy muy cansado en este proceso. No puedo olvidar lo que hicieron Varan y Dylan. ¿Cómo puedo hacerlo? Él dice que continuará. Piensa, amo mucho a Dylan y no puedo aceptar esta traición. Entonces, ¿cómo, Varan y Dylan harán las paces? No olvidemos darle me gusta a nuestro video para obtener más información. ¿Cómo, Varan y Dylan harán las paces? No olvidemos darle me gusta. Hay una fiesta en la casa de Dylan y Varan. Hay una boda, hay una boda, y Dylan tiene Gena. Dylan le dice a Varan que si esto es un sueño, no quiero despertar de él. Este sueño te amo y hoy es nuestro día más especial e inolvidable. Dylan besa la frente de Dylan, y abraza a Dylan y Dylan abraza a tu Varan con fuerza y dice te amo a Dylan. Es hora de Gena y Varan, y las manos de Dylan estaban teñidas con Gena, pero, ¿pasará algo en la boda? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. En la noche de Gena, Varan abre el velo de la novia como si estuviera enojada porque los hombres fueron admitidos más tarde y dice, No habría asistido a Esteban les hubiera sabido que estaríamos tan separados. El padre y la hija se abrazan fuertemente. Papi, te quiero mucho, no te preocupes, él comienza a llorar. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para... Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan pinta el retrato de la lluvia con lágrimas en los ojos, pero muy enojado. Pero su vida no puede aceptar el amor de la lluvia, por lo que el destino le dice a la lluvia que si no puedes expresar tu corazón, nunca estarás bien. Hija mía, dice la lluvia, quiero dar un paso, pero no puedo confiar en Varan. Tengo miedo de que me vuelva a fallar. Varan llora porque no puede confiar, y piensa en los papeles del divorcio. Viniendo de un lado está perturbado por el hecho de que la lluvia es tan realista. Sigamos viendo nuestro video para más. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Varan toma las manos de la lluvia, y usa un brazalete en su muñeca como regalo. La lluvia está avergonzada. Él sostiene una mano Varan, y la lluvia también está muy avergonzada. Y la lluvia corre hacia la habitación, y comienza a hablar sola frente al espejo, y luego la lluvia se reúne. Su coraje sale de la habitación, y va al bar sosteniendo las manos del Var. Y cuando Varan escucha esto, palabras de la lluvia, está tan feliz de saber cuál será la reacción de Varan. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal para obtener más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan y Yagmur se van a divorciar ahora, y es casi la hora de divorciarse. Varan dice que no puede soportar el granero a pesar de que la lluvia y la lluvia lo aman tanto, y nadamos hacia el Varan de la lluvia, nadamos hacia su cola. Varan dice que ya no soporto ni un minuto contigo. Varan dice que sí, la lluvia ya terminó, todo y yo. Él dice que ya no quiere estar en el mismo lugar contigo, pero mientras dice estas palabras, se miran con amor, pero no pueden superar su enfado. Sigamos viendo nuestro video para su análisis. Mientras Yagmur y Varan discutían entre ellos, la señora Berivan quería participar en este negocio, y no quiere estropear este amor por la ira por el odio y quiere participar en este negocio. Hoy ellos no podrán resolver este problema por sí mismos y yo no podré resolver este problema. Cerró con llave el granero y la lluvia en la habitación, diciendo que tengo que dar una mano, y justo cuando estaba cerrando la puerta, El Varan se dio cuenta y comenzó a gritar, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta, pero es demasiado tarde. Él mira el rostro de la lluvia y dice cómo saldremos de aquí, pero cómo hará las paces el Varan de la lluvia. Para obtener más análisis de este tipo, no olvides suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal. Dillon looks at the bar going from the balcony and Dillon can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to bar on rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much, why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. We are preparing our videos carefully for you. If you subscribe to our channel and you like, there will be more videos with you. Thank you for your support from the previous hand. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La puerta de la casa de Murat funciona y cuando abre la puerta, la vista que encuentra asombra a la familia Murat y, y el oficial de policía Murat se acerca a la puerta y se presenta diciendo, Aquí está el oficial, soy Murat, y el oficial de policía Murat dice que te detendremos bajo sospecha de haber matado a Idristo por decisión de la fiscalía, y todos están conmocionados. No saben qué hacer, entonces Murat irá a la cárcel, sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Cuando Naz le escucha la sospecha de que Murat mató a alguien, está muy molesta y piensa que se preparó un complot contra Murat porque sabe que Murat nunca hará tal cosa, y Murat les dice algo así a los oficiales de policía, pero el oficial Murat quiere para llevar a Murat a la estación de policía diciendo si quieres, vamos a la estación de policía y allí te daremos información más detallada. Y Kenan y sus compañeros están suspirando en la parte de atrás, estaban muy felices, pero Murat conseguirá deshacerse de la trama establecida. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat están sentados en la sala tomando su té, y por otro lado se acercan a ella, y tratan de hablar aunque sea tímidamente el trabaja, y entra el hermano mayor de Murat del capo entonces que salvedad le dará a Nasli y Murat. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras el ángel sigue boquiabierto sin rostro, de repente la noble dama aparece frente a ti y se alarma, el ángel y la gentil dama, ¿qué pasa? El ángel pregunta por qué tienes prisa, y el ángel dice, hum, estoy un poco cansada por eso, así que no voy a alargar la charla, mejor el ángel no vive en esta casa por un momento. Es peor que echar al ángel diciendo que tienes que irte de esta casa primero, ¿pero el ángel saldrá de la casa? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat ahora ha revelado los crímenes del ángel uno por uno, y el ángel ya no estará cerca de Murat, y Nasli no puede dañar a Koyi Murat, el ángel ahora está en prisión, y todos respiran aliviados y se sentarán en Murat. Murat le dice a Nasli, quiero volver a nuestra vida anterior, nuestra vida inacabada, Nasli, ¿pero, Nasli lo aceptará? Sigamos viendo por más. Sin choc, se viérmela. Si el ángel se derrumbó repentinamente, nada volvería a ser como antes, ¿el aceptará esta situación? Para más, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro video. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Cuando Murat Nasli se enteró de los juegos del ángel, se cortará su contenido, su amigo que ayudó al ángel, pero ahora Aise, que vio el verdadero rostro del ángel y le salvó la vida, fue a la casa de Murat con la policía. ¿Qué demonios? Diablos estaba haciendo el ángel. Dijo que no sucedió, entonces, ¿qué le hará Murat al ángel? Sigamos leyendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasli todavía está en el shock de su vida porque no puede digerir lo que escuchó y Aise continúa diciendo que sí, nunca han estado juntos, Angel lo inventó y fuimos a un médico falso, obtuvo un informe de embarazo falso, y Angel nunca quedó embarazada y también Melek nunca puede estar embarazada porque tuvo una operación, y te engañó y él hizo todo lo malo que pudo para conseguirlo, tímido no puede creer lo que escuchó. ¿Cuál es el final del ángel? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Mura tímidamente trata de pedirle algo.